El Mundo Manga ha regalado a este programa alguno de los momentos de mayor gozo. Y no paran, ¿eh? Desde ayer otakus y simpatizantes se reúnen en las jornalicas con nueva ubicación y nuevas ocurrencias. Para abrir boca de estupor o no, aquí tenéis el musical de este año, Soy un Friki. Muy bien, Patricia, el primer paso es reconocerlo. Oye. Cada vez somos más los que nos unimos al universo Friki con tal de revivir a nuestros héroes y entieros favoritos. Esta es la misión del musical Soy un Friki. Es un grito de batalla que iluminará la noche. Si alzamos hoy nuestra voz, soy Friki. Lo primero es reconocerlo, ¿verdad? Sí, realmente el mundo de hoy en día está lleno de Friki, de los videojuegos, del manga, incluso un Friki del fútbol. Tenemos que saber qué tipo de Friki eres tú. Soy el superfriki. Controlo absolutamente todos los temas que se desarrollan en el fandom español, el americano, el japonés e incluso el fandom africano. Encantado. Ah, por cierto, El Señor de los Anillos estuvo muy bien, aunque me gustó más el libro. ¿Quién te identificas con Frodo? Yo soy más del tipo de Legolas. ¿En qué grado de frikismo estamos? Yo no soy friki. No. No sé, me gustan mucho los Pokémon, Harry Potter, las series de los 80, así con las que crecí y eso. Pero yo no soy friki, no soy normal. Mi gran amor, que siempre fue Lady. Musical, soy un friki. ¿De dónde parte la idea? Después de tantos años de pudrirnos el cerebro con tanto cómic, tanto videojuego, ya merecía la pena que hiciéramos un musical de nuestras propias vidas. Tenemos el friki de Star Wars, El Señor de los Anillos, el friki que se tunea el coche para ir los fines de semana a hacer carrera. Tenemos muchos tipos de friki, aquí todo el mundo se puede sentir identificado. Es musical, cantáis. ¿Me cantáis algo ahora? Llegamos al mundo fantástico, lleno de seres extraños, el amo del calabozo, nos dio poderes a todos, tú el bárbaro, yo el arquero, acróbatas magos, el caballero. Esto de las jornadicas, ¿es solo para frikis? Pues claro, para los frikis esos raros, chorradas de esas que salen por la tele los japoneses, pues todo eso. ¿Tú irás a las jornadicas disfrazadas? Yo, claro que iré, no me las pierdo ningún año. Iré de picar, este año me preparo a este cosplay. ¿Qué más nos podemos encontrar en ellas? Un montón de tiendas para comprar figuritas y cómics y cosas. También hay concursos, hay monólogos frikis que sale la gente y cuenta cosas que se inventan. Concurso de karaoke que puedes cantar en español o en japonés. Hay un concierto que es el domingo por la tarde. Hay un musical que está bastante bien. Yo voy a intentar ir. ¿Vienen frikis de todos los puntos más recónditos del planeta? Por el planeta es una exageración. Sí que es verdad que de toda España viene muchísima gente, no solamente de Zaragoza, sino Barcelona, Bilbao. Incluso a veces del sur también nos hacen alguna visitilla. Bueno, nos vemos todos el fin de semana en las jornadicas. ¡Soy frikis!